Yo qué sé. Vale, 63% al sí, 37% al no. 6 millones de puntos al sí, 3,5 millones de puntos al no. ¿Le puedo hacer parre? ¿Veo a probarlo? ¿Veo? Bastante daño realmente. ¡Hostias! ¡Wow! Hace mucho daño de todos los motos. Ahí está. ¡Veo! ¡Veo! Quería hacerle un parre, la verdad. ¿Veo debería curarme y tal? Madre mía, el abuelo. El abuelo como revienta, ¿eh? Los que no confiasteis, get recteaos. Ok. ¿Hay algo por aquí? Esa tiene una habilidad que te da más ataque. ¡Uh, esto! ¡Oh! Y me consume lo hace.